hola amigos esto es de más en su canal de poco más que estamos acá para echarle un vistazo al tablero de mel y lapras que bueno y han llegado a los juegos como los días hola dios no sé qué es la para si es macho hembra pero bueno el conjunto los compis dioses de las barreras porque gracias a sus pasivas lo que viene siendo el mitad físico y especial que si el de problemas de estado estarían durando más tiempo entonces es bastante genial porque incluso si no metiera las barreras lapras y los mete otros mientras él esté ahí pues esas barreras van a durar más tiempo entonces gracias a sus pasivas pues sabemos que van a tener por mucho tiempo lo que viene siendo los mitigadores esos y el bloqueo de problemas de estado así que dependiendo del combate también pues te puede venir genial un compi que esté tratando de meter problemas de estado cada rato puede ser mitigado completamente por lapras así que está genial de hecho me parece que para ser permanente es muy bueno sobre todo tomando en cuenta que lo mismo lo mismo defensa especial crítico no es algo que todos los compis que suban defensa especial hagan entonces vamos a hablar un poquito de los tableros como les dije y vamos a ver varias repeticiones acá tenemos a una sola repetición normalmente acá pues y o se llena todo lo que está por ahí o algo queda por fuera si pero muy puntual una casillita o no sé pero bueno vamos a ver lo muestro más que todo para que sepan con qué se van a conseguir cuando lo tengan hacia uno a uno de cinco tiene su llena barras para rayo hielo también llena barras para canto recuerden que granuja es una habilidad fuerte que le viene muy bien porque el canto prácticamente casi siempre va a estar ahí a ver funcionando muy bien de hecho está ya probadísimo con primarina quedándole ese granuja estás como que casi siempre durmiendo se es muy bueno de hecho es parecido entre comillas muy entre comillas a primarina en el sentido de que sube defensa especial también uno de estos compis que duerme pero cada uno a su estilo o sea uno cura con un movimiento estado hace otras cosas que te coloca las barreras sube críticos en cierta forma en general me gusta más lapras defendiendo por así decir la parte que aguanta más no piense que tenemos una precisión por acá con el granuja no habría problema también tenemos la posición la posibilidad de darles un unidad golpes críticos claro que sí piense que no tenemos más nada en unidad granizo para que pueda ir un equipo de hielo con granizo y tal sin mucha molestia y ahora vamos a ver el tablero dos repeticiones como le dije el primero bastante sencillo no hay que tampoco darle mucha vuelta pero cada dos repeticiones si se puede sacar algo más y tenemos alguna cosita que podemos aprovechar y miren muy bien tenemos igual su canto con presión y tal canto movimiento de navarras pero tenemos opciones este es como muy general acá les estoy mostrando un tablero dos repeticiones muy general tenemos llena barras para rayo hielo tenemos giga melodía con poder o sea para que haga un poquito más de daño acuérdense que como él se puede subir también el crítico lo ideal sería que pegar a su crítico y algo hace además de colocar sus barreras que va a estar colocando movimiento entrenador para recuperarse y que podamos subir la defensa especial al máximo el crítico al máximo del equipo un llena barras para veloz agrado cada vez que lo utilicemos pues rapidito llena es bastante sencillo que les voy a decir que tienen las opciones claro que sí sí está el granizo activo por ejemplo de colocar la inmunidad granizo y yo particularmente colocaría remedio gélido y si tuviera que elegir entre velocidad y remedio gélido si no requiere nada potencial a la melodía se la pueden dar a cabo en la velocidad granizo y luego le por lo que le colocan cualquier cosa salud o algo y estaría bastante bien por ejemplo ese tablero con la lluvia lo mismo todo lo que no iría a esta inmunidad granizo y tendrían que colocar que si velocidad fluvial lluvia curativa y ya por acá pueden jugar con lo que quieran darle porque obviamente a ver no estos son 8 energía casi 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 nos daba para para poner la melodía con el poder pero bueno básicamente acá si le quieren dar esta precisión o cualquier otra cosita les puede servir ya saben que por los dos lados va bien por la lluvia por el granizo le va excelente pueden ponerse a inventar un poco también tienen la casilla que de inmunidad defensa especial dependiendo del combate pues les puede ir mejor o no dando porque recuerden que depende de la etapa si no te van a estar bajando defensa especial no no vale la pena buscarlo ok tres repeticiones y veamos acá les estoy mostrando uno de una vez por el lado del granizo el granizo y o está bastante bien que sea un compi de esto es por granizo que puede aguantar y tus buenos golpes aparte si lo llevas y estrella ex haces de primero el movimiento combi con él va a ganar movimiento combi curativo a todo el mundo ya que van a ir regenerando por turno les va a dar esa curación tenemos remedio gélido eso sería otra entrada de curación a la práctica porque recuerden que como tal no es que tenga opción o algo así donde se puede estar curando va a aguantar bastante y que tú puedas ir curando te curando te curando te pero sea granizo inmunidad granizo necesario y utilizar movimiento entrada para subir máximo la defensa especial y subir al máximo el crítico me parece que está bastante bien este tablero y lo recomendaría llevar a éxito tienen 3 de 5 porque realmente va bastante bien y piense cómo son esas estadísticas quedaría sobre 330 la defensa 360 la defensa especial 850 la salud está muy muy bien la frase en de mail vamos a otra configuración donde digamos no nos ponemos tan así tan así defensivo y tal que si curación aquí simplemente tratamos de molestar congelando un poco utilizamos nuestro movimiento de entrenador igual tenemos nuestra entrada crítico sea un combate quizá más rápido quizá que no aprovechemos nosotros mucho que si no vamos a estar curando que si tal que si lo otro sino que simplemente diga melodía tratamos de molestar durmiendo y cuando vayamos a utilizar rayo hielo que podamos también congelar cualquiera de las dos opciones pues están ahí válidas utilizaríamos o no necesitaríamos recuperar el movimiento entrenador para el 3d crítico si obviamente para el 3d el 6 de defensa especial pero ya ahí depende lo que quieran hacer igual como les digo que fue quitar esta sección de acá mantienen los de la izquierda arriba y piense acá y todavía les sobra o sea si quedan esta parte de acá arriba sobra incluso para hacer la gracia del movimiento combi curativo tendrían que variar dependiendo de cómo les guste a ustedes les quedarían algo de energía que sube una defensa o sube más defensa especial una defensa física dependiendo de lo que quieran hacer realmente pues siento yo que el personal está genial ojo quiero decir algo que tiene inmunidad golpes críticos se puede hacer y tienen movimiento cómico rático claro que se puede hacer pero pero hay un detalle ustedes estarían gastando miren todo lo que tienen que gastar mínimo para llegar acá estamos hablando de estaba en 0 menos 24 24 energía acá solo para llegar a inmunidad golpes críticos hay otras pasivas que te pueden ayudar más pero yo la curación al equipo estoy recuperar el movimiento entrenador si no quieres todo esto que está por acá y vas por granizo pues tendrías que llevar esto y quizás si no fueras a hacer absolutamente nada de esto todavía fíjense acá si yo trato de poner movimiento conviculativo queda flojo y acá yo tendría que hacer así y me quedaría flojo también es como complicado realmente siento que en llegar a ser unidad golpes crítico está particularmente leo si hubiera estado la segunda repetición o quizás hasta en la primera repetición hubiera sido muy interesante y claro va quizá de paso pero así lejos no estoy diciendo que no lo coloquen yo estoy diciendo que es un poco más fastidioso y este inmunidad golpes crítico lo que sí te va a ayudar es que utilices granuja como habilidad fortuita y te iría tremendo pero depende de cómo lo vayas a hacer tú ya sabes que mucha energía si vas a gastar ok último tablerito que sería más bien por el lado de la lluvia donde nos mantenemos con lluvia curativa velocidad curativa podemos subir el ataque especial del equipo con el movimiento entrenador podemos recuperar el movimiento entrenador tenemos movimiento con piel regenerativo múltiple y el rayo hielo movimiento llena barras me parece que está bastante bien también puede subir la precisión al equipo no lo he utilizado porque es más situacional pero ahí lo tienen son cosas que se utilizan de repente no es que yo lo voy a llevar con alguien que no tiene precisión por ejemplo por ejemplo vamos en lluvia y vamos a llevar a pero aligator pues fíjense muy bien perfecto lo que hago es quitar esto el rayo hielo llena barras para subir la precisión el feral editor va a pegar bastante bien la mega patada no va a estar fallando y seguimos con la lluvia curativa recupera punto de movimiento claro esto no tendría sentido quizá piense cómo cambiaría si fuera específicamente para llevarlo con ese personaje que le estoy diciendo que le hace falta precisión pero no le hace falta ataque especial entonces lo puedo cambiar realmente por ahí pues se pueden dar cuenta que son bastante moldeados los tableros y me parece a mí que la tía el apraz tiene cuenta realmente que sí sí me duele un poquito la de inmunidad yo creo que simulador de crítica estaría más cerca para tener ok espero que les haya gustado este vídeo dale like al vídeo para que youtube sepa que te ha gustado este contenido que se lo puede recomendar a más personas tienen por acá y abajo la super mega animación de suscríbete darle la campanita para que entender es cada vez que subo un nuevo vídeo mis redes sociales están apareciendo también ahí abajo de más ser todas ellas no te pierdas nada explicando por acá estamos en mes de terror mes de halloween así que estén atentos porque hay directos especiales de halloween y además de eso pues tienen la sección de miembros del canal de youtube para apoyar al canal a que siga creciendo y subiendo la calidad día a día tienen también las súper gracias otra forma de ayudar muchas gracias también a los miembros del canal de youtube a los suscriptores de tweets y a las personas que comentaron el vídeo abajo abajo tienen las los links para ir a las comunidades de telegram y discord no se pierdan las comunidades porque están tremendas nos vemos en el próximo vídeo y chao chao